Todo lo que tiene que ver con Mamantula, congrega a muchos devotos cada vez más, más aún ahora con la noticia de su pronta canonización. Y en este vigésimo retiro que estamos reflexionando acerca de la libertad que el Espíritu de Jesús genera en cada creyente, en cada cristiano, también, como te decía, se ha convocado mucha gente, especialmente muchos jóvenes que son los más seguidores de Mamantula. Y muchas familias también por lo que vemos. Sí, familias de nuestra parroquia, de otras comunidades parroquiales, chicos de jóvenes de confirmación. Bueno, la verdad que es una linda convocatoria que nos anima a seguir trabajando por la devoción de Mamantula y sobre todo por la fe en Jesús, que es lo que ella hacía en el siglo XVIII. Padre, cuando hablamos de libertad, por ejemplo, en el contexto de este retiro, ¿qué se puede decir? Bueno, justamente ese ha sido uno de los temas que hemos abordado. Jesús, un hombre libre frente al tener, frente al poder, frente al valer, frente a la opinión pública. Y ahora a la tarde, justamente, ya les he pasado un adelanto, pero a la tarde vamos a reflexionar acerca del verdadero sentido de la libertad, que no es el cortarse solo en la vida, ni el tratar de poseer cosas materiales o salvarse solo, sino la libertad que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con estar despojado de todas estas ataduras que la sociedad de consumo nos presenta hoy y que Jesús supo exhortearla para estar al servicio de la causa del reino de Dios. Y este es el mensaje central, no del retiro de hoy, sino de todo el Evangelio. Cristo es el liberador y nos ha venido a liberar de todas esas ataduras. No, 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 no.